Esta noche damos la bienvenida a Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrix, que nos tiene la crisis de la semana. Adelante, Jimena. Buenas noches. Pero ahí dicen que cuando el río suena, piedras lleva. Aunque sigan las marchas, disturbios y demás manifestaciones por el caso de la UNAM y la supuesta remembranza del 68, esta semana lo que estuvo en el ojo del huracán, o mejor dicho, en las redes, fue Rosario Robles. Ella, que era protagonista de supuestos fraudes millonarios en la sede Sol y en la Sedatum mientras era titular de ambas dependencias, en lo que se ha conocido como la estafa maestra, las noticias de esta semana fundamentan todavía mejor esos presuntos desvíos provenientes del área república. La acusación se basa en el descubrimiento de la Autoridad Superior de la Federación que de los 1.900 millones de pesos asignados a ambas secretarías, 700 millones fueron transferidos en efectivo a 10 domicilios. Al estilo de las más refinadas bandas de lavado de dinero, se contrataron camionetas de traslado de efectivo, también mecometra y panamericano, y durante tres años fueron haciendo acarreos diciendo que eran pagos de contratos, dicen, inexistentes, o a medios de comunicaciones locales de distintos estados del país. A todo esto, ¿qué ha respondido Rosario Robles? En radio, prensa y televisión ha dicho que no tienen pruebas contra ella. Y hasta en Twitter se manifestó retando a duelo a Reforma, el diario que más ha puesto el dedo en la llaga, diciendo que le muestran las pruebas frente a la PGR. En las cámaras del Legislativo estalló la bomba. Hubo manifestaciones reprobatorias de Morena, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, solicitando la compadecencia del titular de la Auditoría Superior de la Federación para el detalle de las acciones emprendidas, y de la PGR para que presente el informe sobre el estado de las investigaciones en contra de Rosario Robles. Y cuando esto se estaba poniendo bueno, sale Andrés Manuel López Obrador, que siempre nos sale, diciendo que no vamos a perseguir a nadie, ni a meter a ningún famoso a la política o el empresario a la cárcel. ¿Incluiremos a Rosario Robles dentro del listado de los famosos? El tema, a diferencia de los otros, ha tenido un alcance relativamente pequeño. Solo 33 millones de personas lo han visto. Pero eso sí, nadie la apoya. Los comentarios que se realizan en su contra son cuestionando su honestidad, llamándola corrupta, cínica, sinvergüenza, ladrona, las groserías mejor no se las digo. Y lo que es peor, dicen las redes sociales que quieren que la funcionaria esté investigada y encarcelada. Aquí no hay mucho que defender. Antes de que concluya septiembre, Robles deberá comparecer frente al Congreso, no por este caso, sino por el seguimiento al sexto informe de gobierno, que al igual que los otros secretarios, pero esto seguro promete un espectáculo en redes sociales en tiempo real. El robo lo describen las redes como una operación planeada, sistemática y cuidadosa. Los detalles que ofrecen, las direcciones, las cantidades, las fechas que nos pasaron todos los medios esta semana, dan sustento a la acusación de desvío de recursos. La pregunta es, ¿de qué lado está la auditoría en este momento? La otra, aunque Andrés Manuel dice que no me meterá a nadie a la cárcel, se rumora en los pasillos que la funcionaria está en el ojo de Morena. ¿A quién tendríamos que creerle? Pero lo que no deja llamar la atención y que las redes y la historia no olvidan es la propensión de Rosario Robles de asociarse a escándalos pecuniarios y movimientos económicos extraños. Recordamos el odasal de la empresa Publicor y cuando está en el PRD y el amor por Carlos Ahumada. ¿Será que seguirá la trayectoria del Vester? Esa es nuestra pregunta de la semana. Porque para ser inocente, trae el santo en la espalda. Exactamente. Y ayer recordábamos esto precisamente al inicio de este sexenio, cuando también tuvo un tema bastante público y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le decía no te preocupes, Rosario. Exactamente. Pero aquí es bastante más complicado el asunto. Claro, y la diferencia es que el presidente Peña Nieto, quien le dijo no te preocupes, Rosario, se va a terminar su gestión. Pero Andrés Manuel le dijo casi no te preocupes, famosa. ¿No será? No, no sé qué tan famosa sea. Pero esas son otras famosas a las que se refería. Sí, exacto. ¿Quién sabe? Gracias, Jimena. Que buena la próxima semana. Buenas noches.